El registro único de TIC es un proceso que le permite a los concesionarios del servicio de radiodifusión sonora realizar la actualización de sus datos de contacto y con ello recibir información relevante y de manera oportuna sobre los programas y proyectos del Ministerio TIC, así como las respuestas de sus solicitudes y trámites en curso. ¿Dónde puede crear su usuario y contraseña? Ingrese a www.mintic.gov.co Luego diríjase a la pestaña Atención y Servicio a la Ciudadanía. Allí haga clic en Trámites, Otros procedimientos administrativos y Consultas digitales e Información. Luego en el campo Escoger categoría, seleccione Registro radiodifusión sonora y dé clic en Buscar. Una vez esté en esta sección, seleccione Creación de usuario y contraseña. ¿Cómo se hace el proceso? Una vez ingrese a Creación de usuario y contraseña, debe leer las políticas de privacidad y condiciones de uso. Al finalizar, confirme seleccionando el cuadro inferior y haga clic en Continuar. Luego deberá seleccionar su tipo y número de identificación sin puntos y sin guiones. Si se trata de un NIT, debe incluir el dígito de verificación. Posteriormente, digite su razón social o sus nombres y apellidos según corresponda. Al finalizar, haga clic en Continuar. En este espacio, el sistema comprobará que el número de identificación diligenciado no esté previamente registrado. Deberá hacer clic en Continuar. En este ítem, debe proceder a ingresar los datos de la persona de contacto como Nombres y apellidos, tipo y número de identificación, cargo dentro de la organización concesionaria, teléfono y celular. Una vez culminado este proceso, debe hacer clic en Diligenciar datos de notificación. Aquí deberá ingresar los datos de notificación, es decir, el correo electrónico al que el Ministerio TIC hará llegar toda la información relacionada con sus actuaciones, actos administrativos, programas y respuestas. Del mismo modo, debe ingresar su dirección, departamento y municipio de residencia. Al finalizar y confirmar que toda la información esté correcta, debe hacer clic en Continuar. Concluyendo el proceso, deberá ingresar los caracteres que aparecen en el recuadro gris y dar clic en Enviar. Al finalizar, la plataforma enviará un mail al correo electrónico registrado previamente, con el fin de validar el mismo. Con el enlace recibido, podrá ingresar al portal del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para culminar con el proceso de creación de usuario y contraseña.